A menos de tres días para la Navidad, los niños del Complejo de Alemahua en Río de Janeiro recibieron el sábado una visita especial. Papá Noel no vino en trineo, pero vino en el teleférico. Continúa volando, trayendo sueños y esperanzas. Él distribuyó regalos y abrazos en las favelas donde viven casi 70.000 personas. Y también la esperanza de una paz duradera. En esta Navidad yo no quería ningún regalo especial, material. Yo solo quería que continuara la paz para ver a nuestros hijos felices. Además de sacarse fotos, los pequeños aprovecharon un día de mucho calor en Río para jugar en un área recreativa, asistir a talleres de pintura y competir en un concurso de baile con el hit del momento. La fiesta, acompañada de cerca por los policías de la unidad pacificadora, forma parte del proyecto municipal. Si la idea era hacer realidad alguno de los sueños de los niños de las comunidades pacificadas, entonces parece haber funcionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!